hola amigas y amigos como están espero que muy bien como siempre un placer aquí estar acompañado de ustedes desde el volante y que más placer que andar en este vehículo que brinda enormes cantidades de placer como es un vehículo premium enorme el más grande de la gama de lincoln el día de hoy venimos manejando una lincoln navigator y bueno les quiero platicar de ella porque la verdad es una chulada si les late pues acompañando venimos hoy en así en el pináculo del lujo americano si este este es un vehículo que así resume y conjuga todo lo que es esto el lujo americano no como bien sabemos el lujo americano es muy diferente al lujo europeo al lujo alemán y no se trata de que compitan entre ellos simplemente son inclusive lujo japonés son conceptos diferentes y muy placenteros todos en este caso bueno que les puedo decir si el lincoln navigator es el auto emblema de la casa lincoln la división la marca lincoln de la marca de lujo de ford y aquí se conjuga todos y él es el pináculo de lincoln en todos los sentidos desgraciadamente el lincoln anunció hace un par de meses pues que el lincoln continental el último sedán de que fabricaba pues se deja de fabricar y se muere no se muere el vehículo y queda queda esto queda el navigator o la navigator como el vehículo emblema de la marca y la verdad ya haciéndonos un poquito la idea de que este es un mundo de suvis y no de sedanes pues esto es lo máximo que pueda uno encontrar repito en el apartado del lujo americano que que es el lujo americano hay que hablar de eso bueno el lujo americano es esto si es opulencia es una comodidad si se le puede llamar extrema porque en todos los aspectos brinda un nivel de comodidad que la verdad es el máximo que podemos esperar en este sentido si porque bueno espacio no podemos decir nada negativo en cuanto al espacio esto es un mastodonte este es navigator es el tamaño de expedición del tamaño suburban si y todos los espacios están pensados en la comodidad de los ocupantes incluyendo obviamente al conductor si y es un vehículo de manejo rico si en el apartado de suvis enormes como ésta si no es un vehículo deportivo aunque tiene un arranque que guau este tiene una muy buena aceleración estamos hablando de un motor b6 biturbo de la familia ecoboost de ford con esa tecnología 3.5 litros seis cilindros que entrega 450 caballos de fuerza y 510 libras-pie de torque recordemos que el torque es lo que hace que un vehículo de estar detenido se empiece a mover digamos de una manera un poco más rápida mientras más torque se deja de dejar de estar en reposo más rápido acelera más rápido si vas a 60 quieres llegar a 100 lo vas a lograr mientras más torque tengas el caballaje da la velocidad punta si entonces con 510 libras-pie de torque es lo que tienen muchos deportivos de alta gama si entonces obviamente estamos hablando de mover un peso enorme una masa enorme pero lo convierte convierte al vehículo en algo muy ágil para su tamaño si con esos 510 libras-pie de torque entonces siendo la gran prioridad porque la la única posición que siempre va a ir ocupada en este vehículo es ésta la del conductor entonces siendo la prioridad la comodidad del conductor sea que uno maneja su propio vehículo o que uno contrate un chofer para manejar para llevarlo y traerlo a todos lados a uno simplemente es maravillosa la comodidad el asiento si es merece mención especial porque estamos hablando de un asiento con 30 diferentes ajustes de posición 30 la persona que me entregó el vehículo este me dice sabes que pues disfruta la etcétera ojalá que no batalles tanto como yo para encontrar la posición de manejo la posición del asiento adecuada cómoda etcétera porque con 30 posiciones uno se vuelve loco realmente a mí no me costó trabajo pero si tiene o sea es el respaldo más allá de reclinarse también tiene articulación la cabecera las cojines de digamos este lumbares de a la altura de la media espalda la parte superior de la espalda los dorsales que lo abrazan a uno al asiento el asiento también los soportes laterales los soportes de adelante etcétera etcétera insisto 30 posiciones diferentes es un mundo y es la verdad muy rico si ya encontrando uno la posición es riquísimo el asiento ahora el nivel de equipo estamos hablando obviamente de un auto un auto premium y de como les decía el máximo exponente del lujo americano si porque digo que el lincoln es el máximo exponente digo de entrada es el el fabricante norteamericano de vehículos de lujo que ha procurado rescatar ese concepto de lujo americano cadillac va un poquito más apuntado hacia los alemanes hacia competencia los alemanes lincoln no si los alemanes aparte del lujo y la comodidad etcétera ya son orientados un poco más a la deportividad y al manejo cosa que cadillac está yendo para allá y lincoln decidió alejarse de ese de ese segmento si este aunque tiene la potencia el manejo bueno rico y todo no tiende a la deportividad sino a la comodidad 100% ahora a qué me refiero con comodidad en el manejo pues bueno la potencia suficiente para mover el vehículo como y hacia donde nosotros queremos pero también el confort de una suspensión que si bien planta el vehículo sobre el pavimento de una manera fenomenal no sacrifica nada de comodidad comunicando retroalimentando al conductor con las condiciones del pavimento las curvas etcétera no lo sacrifica entonces la verdad muy muy rico el manejo pero sería aburrido y redundante estar hablando del manejo en un vehículo donde cabe toda la familia si el equipo que podemos hablar miran antes del equipo los terminados si los terminados son excelentes a diferencia de aviator de nautilus en este en esta camioneta no encontré un plástico que no me gustara un terminado que no me gustara a la al tacto a la vista etcétera si en sus primos menores o hermanas menores si encontré 23 detallitos pequeños en esta la verdad no salvo de un ruidito por ahí esté a la hora de abrir todo el techo panorámico muy leve tampoco puedo hablar nada de ruidos interiores ahora ese es un rubro donde el lincoln ha hecho un trabajo también fenomenal las cabinas de lincoln y es tan específico que es enorme tiene un trabajo muy bueno en cuanto a cancelación activa de ruido insonorización pero no insisto no sólo es insonorización de que no entra el ruido lo que hace el sistema de cancelación activa de ruidos es neutralizar el ruido que entra entonces al neutralizar el ruido que entra a la cabina pues prácticamente es como si no entrar así y me gusta mucho la verdad para quien está enfocado en este ramo del del lujo y la comodidad que brinda también el silencio y combina con los espacios no hablando de sonido con un gran sistema de sonido 20 bocinas tiene esta cosa este pero no va a ser la cantidad es la calidad suena muy bien y no les puedo hablar mucho más de lo que ya están viendo si un clúster digital una pantalla de pulgadas una pantalla de 10 pulgadas touch controlando pues todo desde el clima el aire acondicionado ajustes del vehículo obviamente la música y este el sistema de navegación etcétera el pasajero adelante tiene exactamente las mismas comodidades que el conductor en cuanto al ajuste de los asientos en cuanto a la comodidad y el espacio que ofrece los asientos traseros son una chulada de entrada en la línea media de los asientos a la línea intermedia son asientos de capitán si son dos asientos a los lados y una consola enorme en el centro en la consola central pueden ver ahí los controles del sistema infotenimiento atrás tenemos dos pantallas aquí en las cabeceras ya instaladas de fábrica obviamente en las cabeceras en los respaldos del asiento delantero lo cual le da la comodidad y esa de ese entretenimiento se los regala a los ocupantes de las filas traseras son dos pantallas pero si uno va con la familia van los niños allá y ellos quieren ver su película de lo que ustedes quieran frozen y cantarles let it go 20 mil veces en la carretera ustedes no son a preocupar si ustedes van aquí adelante porque porque tienen audífonos inalámbricos que ellos pueden ir escuchando ya lo que lo que ellos quieran y ustedes ni se van a dar cuenta si la comodidad del espacio que tienen los asientos también muy bien la accesibilidad para pasar a la tercera fila es bastante decente obviamente no tenemos tres puertas y eso sería lo máximo para poder accesar a esos asientos pero aún así la facilidad de acceso es muy buena y la tercera fila de asientos es una fila también bastante decente sin ser una sala de juntas allá atrás en la tercera fila la verdad cabe uno muy bien yo que por ahí si en viajes largos va a llegar a ser cansado pero yo que por sin gran problema tanto para accesar como para estar sentado ahí insisto en viajes largos de no sé cuatro horas o algo así obviamente va a ser cansado este no como los asientos de la segunda fila o delanteros pero muy bien el aire acondicionado dual el techo panorámico abre hasta arriba digo hasta atrás el quemacoco la ventanilla aquí arriba también abre hasta la mitad más o menos y me gusta mucho el diseño de los interiores es un diseño si bien elegante si bien moderno también es sobrio no es exageradamente moderno lo cual le da un toque de refinamiento bastante bueno si siente uno madera que no sé si sea genuina o no pero se siente como genuina las vistas de cromo se sienten frías al tacto por lo tanto quiero pensar que son metálicas y la piel con las costuras estas en color que resalta se ve muy bien yo siempre he sido gran enemigo de las de los controles 100% touch aquí tenemos las perillas necesarias para controlar en una forma redundante si uno no quiere usar el touch como en mi caso que no siento esa retroalimentación si le pique bien si le estoy subiendo si no lo estoy subiendo etcétera este la verdad que el tener perilla se agradece aunque también el tener perillas de más termina uno confundiendo lo por ejemplo la asistencia de remolque que la verdad es una maravilla este tiene una perilla aquí adelante para su control y eso nos hace o ya me hizo a mí este equivocarme no pasó nada pero simplemente yo le quería subir al volumen y agarré y les moví aquí a no esto es para el de este la asistencia remolque el volumen está acá si este aunque obviamente tengo también los controles en el volante pero este una perilla extra como que confunde gracias a dios esta camioneta no cuenta con perilla para cambios en la transmisión si son estas teclas aquí como un piano unos switches grandotes muy bonitos de buen gusto donde ahí hace uno los cambios de velocidades y este pues con eso hace uno de los cambios en la caja de 10 velocidades si tiene modo manual con paletas al volante en un monstruo de estos es meramente una curiosidad que lo tenga no es realmente aunque insisto se mueve muy bien no es algo para emocionarse y corretear etcétera si tenemos de manejo como normal modo ecológico este moderado tiene tracción integral permanente y en este caso tiene un modo de manejo para 4x4 normal tiene el modo deportivo le llaman modo de emoción le llama lincoln y para el modo resbaladizo nieve hielo etcétera y condiciones extremas y condiciones extremas como este mucho mucho lodo mucha nieve etcétera y también asistencia de subida lenta este para el modo 4x4 si entonces pues la verdad muy completo y con esa potencia con una caja de 10 este 490 pero 450 caballos 510 libras-pie de torque la verdad este es capaz la camioneta tiene altura suficiente y todo lo que ustedes gusten y manden la verdad a mí me tiene muy sorprendido de el trabajo que el lincoln ha puesto en navigator la comodidad sobre todo y el el regreso a ese concepto de lujo americano wow o sea muy muy bien muy bien logrado obviamente tiene la competencia hablando específicamente en los americanos pues con cadillac pero creo que el nivel de refinamiento que hasta ahorita he visto en lincoln supera un poco a cadillac o quizás mucho en algunos rubros específicos pero bueno les dejo las imágenes de la camioneta véanla a mí me gusta mucho no soy fan de esta versión que es la monocromática que tiene la parrilla del mismo color que la carrocería etcétera los rines pero la versión que tiene la parrilla cromada o negra es muy muy atractiva para mi gusto habrá quien le guste así como está esta habrá quien no esté pero la verdad muy atractiva si llama mucho la atención si en todos los sentidos en el bueno y en el malo y del malo les voy a practicar en un próximo vídeo que les voy a grabar ahorita sí pero lo verán en los próximos días ahí en mi canal mientras pues ojalá que les haya gustado y les ha encantado la lincoln navigator como a mí me gustó si les gustó más allá de la camioneta también el vídeo pues hay que aplicar la fórmula del inge la fórmula del inge cuál es hay que darle like al vídeo suscríbanse al canal activen las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos vídeos y compártanlo con sus amigos ya sea por whatsapp telegram este o lo que ustedes usen en sus redes sociales etcétera si les gustó insisto como a mí estén al pendiente porque vienen más vídeos de pruebas de manejo de otros vehículos de otras marcas algunos tutoriales tips etcétera como los han estado viendo últimamente en mi canal amigas y amigos muchas gracias por haber visto el vídeo hasta luego que estén muy bien